Yo lo venía en 3 semanas porque estaba en 2 horitas Exacto Estaba mucho más cerca Bueno te enteraste me imagino hace unos días Diego Maid quien está aquí a mi lado mi compadre y amigo a la vez también vale decirlo Ahí le contamos a Estefano que se cayó juguete del tema que te hizo no se como lo recibiste porque bueno hoy con las redes sociales al instante Si mi hermana se encargó de hacérmelo llegar y bueno justamente el otro día le digo ahora te hago un video así se lo envías y tu hermana la almila si Así se lo envías y agradeciéndole por el tema que me ha hecho la verdad que es muy lindo y una grata sorpresa Bueno que te parece que lo saludemos a Milton Diego y ya presente usted ahora también esta nota amigo y compadre Bueno yo quiero destacar esto Fuimos el sábado horario siesta a buscarte a tu casa Estaba jugando al fútbol con los chicos con los chicos o sea un tipo más de María Grande que bueno brilla a nivel nacional y vamos a decirlo mundial también con respecto al fútbol cosa que yo entiendo poco pero si sé que sos el crack de mi pueblo como dicen que en el rojo empezó a jugar hoy es el ídolo y es el referente de los gurises que sueñan con llegar al fútbol de primera y a la selección nacional olé 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 olá mil toncacos somos nuestro crack y que anhelamos de corazón y dale dale campeón olé 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 olá mil toncacos somos nuestro crack y que anhelamos de corazón dale dale campeón 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 bueno aplauso para esto Estefano también que prestó atención mirame la guitarra gracias a vos por por habernos representado seguirnos representando y seguir siendo el tipo que sos bueno muchísimas gracias y nada como te dije recién agradecerte por por la canción la verdad que fue una sorpresa muy linda bueno y que queda externamente en el corazón de milton son esos atrevimientos musicales la canción sin decirte nada una sorpresa muy linda la verdad que muy bien como te decía milton hace un rato el divo porque lo conocemos con toda la vida no es futbolero viste no te digo antifutbolero pero muy poco por ahí tiene de conocimiento porque la verdad que eh demuestra lo otro otra cualidad y que es la de un gran artista eh que por así algunos pueden valorar más o menos como pasa a veces y en una en un pueblo pero tuvo un atrevimiento pero principalmente eh se decidió eh la decisión de hacerte este tema así que queda inmortalizado milton esto va a quedar en las redes sociales en todos lados así que quedamos ahí eh quedamos firme y esto es parte de un nuevo disco que es el disco número 7 que grabo que se llama que te parece pero ahora te doy ah listo listo te doy discos de los anteriores porque este no lo tengo hecho vale perfecto vale muchísimas gracias bueno milton nosotros también te decimos gracias por estos minutos que nos cediste eh como te dije hace poco fui a a conocerme con 38 años tengo un poco más que vos de edad y no se había dado mi corazoncito si eso si lo puedo decir antes de cualquier otro club local sonal de la política y demás el de river ese va a ser y es para toda la vida así que sabes como me sentí cuando cuando me enteré que llegabas a river la verdad que la emoción que por ahí siento ahora como si fuera la primera vez que te doy también eh haciendo una nota entrevistando eh desde ya cuando vuelva algún otro día al monumental por lo menos que sea celular te cruce y podés estar también ahí cerca principalmente de de los demás muchachos los demás jugadores dale perfecto pero lo principal que que sigas digamos también estando con con la gente que por así te vio crecer te vio también aquí eh dar tus primeros pasos no solamente en el fútbol sino en la vida y sé que que lo seguís haciendo con tus amigos cercanos una foto con con el gabi con el gula frate también otro hincha de river aquello pero sé que los chicos yat y demás son muy amigos tuyos que sigo teniendo la la amistad de siempre exacto y cuando dejé el fútbol ya sé que tenés una casa aquí y demás más allá de de lo que puedas tener en otro lado adquirido o no o por allí esperando y martir digo la decisión está de de benita marigal de vivir o no sí sí está está como decís vos tengo mi casa acá así que después lo charlaré con la con la patrón y eso es lo que te iba a decir porque iba a ver convencerla y ahí veremos que la decisión que se toma recordamos que ella oriunda de la plata ella de la plata sí luciana de la plata a tu caso de ver justamente luciana entonces que hoy la conocí justamente en la casa exactamente con luciana no la conocí personalmente eh te dejo el saludo te dejo eh un mensaje si vos quieres eh hacerlo para para la gente que te está viendo y que seguramente te has escuchado también en en la radio eh que es otra de las posibilidades también comunicacionales que tenemos habitualmente no no más que nada agradecerles a todo el pueblo la verdad que que siempre he estado apoyándome y y bueno uno sigue siendo el mismo de siempre eh por ahí me toca venir poco pero bueno cada vez que vengo lo hago y lo disfruto al máximo como siempre así que nada muchísimas gracias por todo bueno y se que alguno de tus hobbies es andar a caballo o porque te he visto por ahí en una foto también si siempre que vengo en silio algún caballo y salimos a dar unas vueltas sabes que no quiero olvidarme que es un amigo también ¿te vimos ya puede ser? ah si 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 se encarga de de preparar los caballos bueno ahora busca dar suerte ahora busca dar suerte sabias vos que tiene la tómora y el amigo eh así que bueno le mandamos un saludo a todos y nada muchísimas gracias por por lo de siempre un beso grande gracias hasta cualquier momento eh gracias Diego también gracias compadre muchas gracias